El día de hoy acudimos a la Fiscalía General de la República a solicitar que se adopten las medidas cautelares que han sido otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud se realizó en el año 2015, el 17 de septiembre de 2015, debido a los hostigamientos y los actos de violencia en contra de varios activistas y miembros de Voluntad Popular. Es el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de revisar la información que hemos aportado desde Voluntad Popular, ha decidido que esta información es fidedigna y que la organización política, sus miembros y sus activistas son objetos de actos de violencia, de hostigación. Y se ha mostrado muy preocupada por la situación de violencia en el país, por el clima que se vive actualmente y cómo se persiguen a las personas que adversan el gobierno o adversan las políticas del gobierno. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado venezolano que garantice el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los activistas. Es el caso que, debido a la urgencia y a la irreparabilidad de la situación que ha sido denunciada, la Comisión ha otorgado medidas, en especial a varios miembros de Voluntad Popular, en los cuales solicita que se garantice su derecho a la vida y a la integridad física, en especial del diputado Freddy Guevara, del alcalde David Smolanski, el diputado Ismael León y un activista de Voluntad Popular llamado Juan Pablo López Gros. Además de esto, solicita que se garanticen sus derechos políticos y se les permita el ejercicio de estos en Venezuela. Así que la Voluntad Popular va a seguir en la calle, organizando a gente, exigiendo que haya elecciones, exigiendo que haya comida, exigiendo que haya medicamentos, exigiendo que haya seguridad, exigiendo que se garantice todas nuestras libertades y además de eso, esas denuncias no solamente las haremos acá, como lo hacemos todos los días, en algún rincón de este país, sino que iremos a las instancias internacionales que tengamos que ir dos, tres, cuatro y cinco veces, hasta que en Venezuela se garantice la democracia, no solamente para quienes hacemos bien Voluntad Popular, sino que se le garantice la democracia a poco más de 30 millones de venezolanos. La posición de Voluntad Popular sigue siendo la misma, la misma que ha ratificado Leopoldo, la hemos hecho nosotros desde el primer momento que el gobierno empezó a hablar del tema del diálogo. Aquí nosotros estamos muy claros y conscientes de que toda transición requiere un proceso de negociación, pero tienen que haber condiciones y tiene que estar muy claro el objetivo. Y así como pensamos que en el momento anterior no están dadas las condiciones para el diálogo, creemos que todavía están igual o casi peor. El gobierno no tiene que estar reconociendo a la Asamblea Nacional. El gobierno lo que tiene es que ponerse a derecho con la Constitución y con el pueblo de Venezuela, que son los que le dan la competencia y la legitimidad a la Asamblea Nacional para tomar las decisiones que ellos quieren desconocer. Ojalá avancen, ojalá eso sea cierto. Ustedes conocen muy bien, tanto mi posición personal como del partido, de la confianza que tenemos en los planteamientos que hace el gobierno, pero ojalá estemos equivocados porque nada más quisiéramos los venezolanos que el gobierno estuviera realmente dispuesto a acatar la Constitución, a entender que la Asamblea Nacional es un poder legítimo, que no pueden desconocer y a respetar la decisión del pueblo de Venezuela, que fue quien nos pusieron ahí.